Fabio Meyer, Coordinador General del Complejo Termal, recientemente asumido este cargo. Bueno, para empezar, contame y contale un poco a la audiencia, bueno, de dónde venís, de dónde viene el grupo que actualmente se va a hacer cargo del complejo. Bueno, nosotros somos de la provincia de Santa Fe, somos de una localidad pequeña, de Las Rosas, somos del interior y la verdad tenemos muchas particularidades parecidas a lo que es la comunidad también de Basaguilbas. ¿Han tenido ya contacto con gente de acá, de la ciudad, con los clubes de fútbol, por actividades relacionadas a eso, no? Sí, así es, yo soy docente pero tengo una actividad comercial, también siempre estuve con hoteles y también con la parte de turismo. Nosotros hacíamos una especie de turismo deportivo a Europa, donde armábamos equipos de fútbol de la región y después, bueno, la cosa se hizo mucho más grande, llevamos casi de cuatro provincias y ahí también estuvo gente de Basaguilbaso presente, unas cuatro o cinco familias, así que me quedó el mejor de los recuerdos de ellos y siempre tengo un buen contacto. Por eso un poco aparecí aquí, porque, bueno, una de esas familias me invitó y, bueno, y tiró la posibilidad de poder tomar en concesión todo este complejo termal que realmente tiene mucho potencial y mucho futuro. Bueno, concesión por diez años, contame, para empezar, a ver qué es lo que se encontraron cuando llegaron. Bueno, el diagnóstico tiene algunas cosas negativas y varias cuestiones positivas. Lo positivo que vimos es que es un lugar estratégico, está en el corazón de Entre Ríos, está muy cerca de muchas localidades grandes, es realmente un paraíso natural, es un punto ecológico por excelencia, son 60 hectáreas, tenía todavía mucho por desarrollarse, creo que lo natural no lo tenemos que perder, y además tenía termas, tiene un complejo termal. Encontré también un gran apoyo del municipio, de los concejales, también del directorio actual de la Sociedad Anónima, como el directorio anterior, donde se han brindado realmente abiertamente a mostrarme absolutamente todo, y también caminando por el pueblo o entrando a un supermercado, un lugar, siempre recibí cariño y mucha recepción, y siempre buena vibra como para que esto pueda llevarse adelante. Creo que esas cuestiones fueron las que alentaron a que uno pudiera estar acá. Por supuesto la parte negativa es que el pozo saca muy poca agua, hay un problema eléctrico grave, hay deudas que hay que afrontar, y bueno, iremos de a poquito caminando, y desaznando todo este camino que tenemos por adelante, que queremos dar pasos seguros, no venimos con un megaproyecto, ojalá el día de mañana sea un megaproyecto, como realmente lo soñaron los pioneros de esto, pero por ahora nuestra idea es embellecer lo que tenemos, mejorarlos y poder dar un buen servicio. ¿Han tenido experiencias en concesiones de otros complejos? No hemos tenido experiencia en complejos termales, sí hemos tenido experiencia en concesiones de hoteles, más o menos la característica es similar en alguna parte de todo eso, en lo demás somos nuevos, y bueno, por ahí venimos con otra mirada también, nos estamos reuniendo también con los otros complejos termales para ver la realidad de todos, y yo creo que el público termal ha cambiado también, o ha agregado otro público diverso, porque hoy también vienen las familias y vienen los jóvenes, no viene solamente aquel que quiere paz, tranquilidad, y que quiere aprovechar los beneficios de las aguas termales. Hoy también el 100% de los complejos tienen una mirada y una onda más deportiva y recreativa también, donde la familia va y se divierte, y donde los chicos también la pasan bien, y nosotros creo que también tenemos que apuntar un poco a todo ese público. ¿Por qué asumir un desafío así, tan grande, y justo también en un año atravesado por la pandemia y por una crisis económica mundial? Porque yo creo que en tiempos de crisis también aparecen oportunidades, y para mí esta es una oportunidad que tal vez en otro contexto, o en otro momento económico, yo no estaría acá, sino estaría la misma gente de Basa Vilbaso que quiso conducir todo esto, yo lo veo como una oportunidad, creo que en la pandemia muchos han tenido oportunidades, a pesar de que la mayoría de la gente la viene pasando mal, y es todo un desafío. Mi vida fue un poco cargada por desafíos, siempre lo vengo haciendo, y el día que no tenga desafío es porque voy a estar muerto en viva, así que yo creo que hoy estoy vivo, más vivo que nunca, con mucha experiencia encima, con mucho recorrido encima, y con muchas posibilidades de hacer cosas y de llevar esto para adelante. Obvio que no va a ser la revolución de un día para el otro, pero bueno, por lo menos tenemos una meta, un camino, y hacia ese camino vamos a ir. ¿Crees que el hecho de que no sean de Basa Vilbaso les va a aportar otra cosa, y va a ser mirar por ahí cuestiones que los pioneros, como decís, los demás directorios y demás, por ahí no la veían? Bueno, eso me dice la gente de Basa Vilbaso, y tendría que unir a alguien de afuera, tendría que unir a alguien de afuera, eso dicen ellos, yo creo que acá en Basa Vilbaso hay gente capacitada, y la verdad con toda la experiencia como para poder llevar esto adelante, indudablemente, bueno, han hecho mucho desde mi punto de vista, queda mucho por hacer, y ese mucho por hacer, tal vez con nuestra mirada le podemos dar un toque diferente. Creo que la comunidad de Basa Vilbaso tiene que ver esto como también una oportunidad y una posibilidad, Basa Vilbaso se tiene que preparar para recibir turistas, si uno tiene en el verano, como fue el verano pasado, 10.000 personas, esas 10.000 personas no se quedan acá en Termas, también están recorriendo todo el pueblo, entran a los negocios, a los restaurantes, a los kioscos, a las carnicerías, a los supermercados, y nosotros, digamos, la gente de Basa Vilbaso, se tiene que preparar para recibir el turista, como nos preparamos nosotros aquí en Termas, y porque también queremos capacitar a nuestros empleados y demás, que uno realmente se sienta cómodo y bienvenido a este lugar, creo que toda la comunidad de Basa Vilbaso tiene que tener esa mirada. Y creo que con el paso del tiempo, por lo que yo escucho y veo, es como que ha madurado y ha entendido por dónde va este proyecto. En el corto plazo, ¿cuál es el objetivo? Y si tienen un tiempo, un mes pensado para abrir, obviamente teniendo en cuenta los protocolos y demás aperturas que realice Provincia y Nación con respecto a la pandemia. Posiblemente en el mes de octubre, si tenemos todo el protocolo, si se habilitan antes, probablemente no podamos abrir todavía, seguramente va a ser en el mes de octubre por ahí, pienso, no lo sé, o noviembre. Nosotros nos estamos preparando para la temporada de verano, básicamente, si vamos a abrir en septiembre el restaurante, que es un servicio que lo tenemos habilitado y lo vamos a tratar de inaugurar. Obviamente que ya hacemos abierta la invitación a toda la gente de Basa Vilbaso que en el mes de septiembre quiera venir y disfrutar de las instalaciones y del lugar. Vamos a arrancar con parrillada, vamos a arrancar también con un desayuno americano. O sea, la idea es dar desayuno, almuerzo y cena, no solamente para la gente que está alojada acá, sino para la gente también de Basa Vilbaso y de la zona. Y bueno, el primer objetivo que tenemos hoy es resolver el tema eléctrico, por lo menos por etapas, porque va a ser difícil en el verano, con el consumo de energía que hay, con los aires acondicionados y demás, que por ahí podamos sostenerlo, posiblemente nos quedemos sin energía a la madrugada o en alguna cuestión así. El otro objetivo que tenemos para el verano es terminar la pileta. Queremos terminar esa cuarta pileta. Creo que es una pileta que va a estar preparada para la gente que quiere disfrutar de las termas. Y después también es acomodar un poco la parte recreativa y deportiva, estas 18 hectáreas que hay previa desde la ruta hasta las piletas, armar alguna cuestión deportiva donde nos permita que la gente no esté toda una arriba de la otra en las piletas, sino que puedan hacer otro tipo de actividades. Porque además vamos a tener que tener un distanciamiento en las piletas, arriba de las piletas, que no nos va a quedar otra alternativa que la gente rotarla y que vaya haciendo alguna actividad. Vamos a ser muy creativos, vamos a tratar de ser muy creativos en eso, como para que la gente pueda disfrutar a pleno lo que va a ser el verano. Y además continúan con la venta de lotes, está muy fuerte la promoción en lo que es redes sociales. ¿Cómo ha resultado eso en estos primeros días? La verdad que es bárbaro, vendimos cuatro lotes, de los cuales tres son vecinos de Basadiluazo y uno es de Buenos Aires que tiene parientes de Basadiluazo. De una manera u otra, el que quiere comprar un lote es porque conoce el complejo y la verdad está muy interesado en poder construir, en poder invertir aquí. Nosotros estamos por sacar una promoción, te tiro la primicia, vamos a ofrecer seis lotes de 260 metros cuadrados, muy cerquita de las piletas, unos 80 metros de las piletas, al mismo precio que hoy cuesta un lote de 208 metros cuadrados. O sea que por el mismo dinero van a poder incorporar 52 metros cuadrados más. Obvio que esos seis lotes van a ser al contado, tiene un costo de 728 mil pesos cada lote y es solamente para una promoción al contado. Ahora en los próximos días las vamos a estar sacando. Pero bueno, no sé, debo haber tenido no menos de 25 consultas en 10 días y 4 ventas. Sí aclararle a la gente que todo lo que se recaude en la venta de lotes, nosotros tenemos que reinvertirlo en el parque. Nosotros tenemos que certificar la obra que vamos a hacer o si compramos un equipamiento, pero tiene que ser todo plantado, todo que se pueda ver. No es que lo vamos a usar para pagar un gasto operativo. Que hoy la verdad el gasto operativo es superior al ingreso que tiene, ¿no? No podemos seguir vendiendo terrenos para pagar sueldos o para pagar deudas. Vamos a tratar de vender terrenos para poder reinvertir en el parque. Será el cerramiento de la pileta, será una plaza de agua más adelante, será un Zoom, un salón de usos múltiples. Pero bueno, tenemos una determinada cantidad de metros cuadrados que sí o sí, hasta incluso por contrato, lo tenemos que reinvertir. O sea que su aporte o el aporte de lo que cueste un terreno, de lo que salga un terreno, lo van a ver esos flutos en el parque. ¿Se vende solo el complejo termal de Basavilbaso? Vos sabés que a mí me sorprende porque pusimos dos o tres fotos en las redes y hay cualquier cantidad de comentarios. La gente está desesperada por venir. Primero está desesperada por salir, eso está claro. Y sinceramente hemos cambiado logo y tuvimos cualquier cantidad de comentarios. Ojalá podamos ir, ojalá podamos ir. Me está llamando gente para poder reservar para el verano. Bueno, y la verdad que no le podemos decir nada. Digo, mirá, llamame entre 15 o 20 días. Algunos querían venir en el mes de septiembre, alojarse, quieren desenchufarse. Y creo que más que nada, y más ahora en esta situación de encierro, más la gente de Buenos Aires, seguramente vamos a tener un verano bastante exitoso con respecto a eso. ¿No estás solo en esto? ¿Cómo está conformado tu equipo, el equipo? Sí, es un grupo de trabajo. Yo no soy de los que piensa que un presidente de la nación, no soy presidencialista, no creo que un presidente de la nación nos dé la solución. Por ahí nos puede dar la solución temporaria a una sola persona, pero después, la verdad, cuando esa persona no está más, todo se derrumba. Yo creo en el equipo, soy más parlamentarista en esa cuestión. Y como vengo también de todos deportes en equipo, hemos armado un equipo, donde un poco la cara visible soy yo, que estoy en la parte comercial y técnica. Después está Luis Varela, que está en la parte de mantenimiento, que está trabajando palmo a palmo con los empleados. Está Ariel Beyey, que está un poco encargado en la parte administrativa. Y después tenemos un conjunto de personas y una institución, una mutual detrás, que es la pata inversionista y de proyectos. Obviamente que, para que esas inversiones puedan llegar, nosotros tenemos que cumplir con una serie de metas y de objetivos. Y el primer objetivo es reordenar toda esta situación que tenemos, de que el débil haber, por lo menos, den cero, y hoy no dan. Y que, además, mínimamente se puedan hacer las obras como para que realmente vengan inversores y quieran poner su dinero para que esto realmente sea el sueño de que los pioneros tuvieran. Y yo creo que, además, también, cuando empiece a caminar este complejo, va a venir gente de la zona, va a venir gente que nosotros no pensamos y seguramente va a querer invertir. Te repito, hay un proyecto espectacular presentado en su momento. Creo que es súper ideal, era demasiado ambicioso para mi gusto. Nosotros vamos a ir poco a poco, paso a paso, como para ir mostrando de que algunas cosas estamos haciendo y de que, bueno, en ese sentido vamos a que sea un complejo que por lo menos esté entre los 5 o 6 mejores de la provincia de acá a 10 años. Bueno, Fabio, muchas gracias. Lo mejor en esto y, bueno, a disposición siempre para sacar adelante el complejo termal de Basa y Bilbaso. Gracias. No, gracias a vos y, bueno, y a toda tu audiencia. Yo estoy acá, estoy viviendo acá dentro del complejo, así que todas las personas que quieran venir, incluso invito a la gente de Baso a que venga, tome mate, se dé una vuelta, haga una bicicleteada, hoy está abierto, no tiene que pagar entrada. Yo veo gente en el poli siempre, muchos jóvenes que disfrutan de la tarde. Bueno, vengan, esto está, hay tanto espacio que acá el distanciamiento también lo podemos utilizar, así que las puertas están abiertas, no hay ningún tipo de problema. Y el que quiera hablar conmigo, que se acerque. Bueno, y otro mensaje también a los artesanos, que me vienen preguntando, preguntando. Nosotros les vamos a abrir las puertas a los artesanos. Queremos que realmente sean artesanías, que sean de interés de los turistas. No queremos que sea una salada, digamos, pero sí le vamos a abrir las puertas también a la comunidad de artesanos de Basaviloso para que esté aquí presente. Así que, bueno, te agradezco a vos y a toda la gente.